Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Pitaruga, soy el director del programa de control de calidad de alimentos de la Fundación Bioquímica Argentina y en esta oportunidad los estoy convocando para el próximo curso de Inspectoría Bromatológica que estaré dictando a partir del 19 de marzo. Un curso que tiene un temario muy amplio donde hablaremos de las herramientas que necesita un inspector para desarrollar su tarea como también así de la experiencia necesaria para poder labrar las actas y que cada una de esas tareas que realice estén avaladas legalmente. Los espero, como dije, el 19 de marzo se inicia y para inscribirse lo pueden hacer tanto a través de la Fundación Bioquímica Argentina